Muy épico, Tin esto se revela que ya está colaborando con Lali Esposito. Muy buenas a todos, mi nombre es Carto. Fue hace tiempo que quedó atrás la mítica rivalidad entre Tin y Lali. En una época en la cual abundan las colaboraciones entre varios artistas, ellas no serán la excepción y ya están planeando algún proyecto juntas. Siendo así el día lunes por la noche, que la cantante visitaría el programa de Germán Palosky en Telefe. Realizando así un sorprendente anuncio para cada fanático de parte de ambas, tanto de Tin y Lali. Hace poco Lali dijo que a ella le gustaría que hagan algo juntas, señalaría el conductor. Inesperadamente la ex protagonista de Violeta respondería ante cada especulación. Tenemos, va a suceder de verdad, yo estoy segura que va a pasar. Pero no sabemos cuándo, puede ser de acá 10 años, bromearía Palosky. Esperando que su entrevistada diera mayor detalle. Tristemente sin darle este gusto, la cantante aseguró así. Pero va a pasar. En el mismo programa el periodista le preguntaría a Tin y Lali. ¿Con cuál de estas artistas te irías un fin de semana de joda? Lali Esposito, Nikki Nicole, Natalie Pérez o Nati Peluso. Tras pesar un rato la cantante mencionaría así. Con Nikki tuvimos noches divertidas entonces. Ya es como que cuenta, creo que me iría con Lali. La veo una mina muy divertida para salir de joda. Cagarte de risa, debe ser increíble. La compositora, cantante y actriz Tin y también celebraría formar parte del top 5 de artistas argentinos más escuchados en Argentina en este 2021 a través de Spotify. Donde además de su tema Miénteme junto a María Becerra. Fue la canción con más streams en Argentina. Y la canción de artistas argentinos más escuchada en Argentina en 2021. Y es que este hit de Tin y cuenta con los galardones de doble platino en Argentina y España, oro en Perú y Colombia y con más de 265 millones de visas a través de su videoclip. Además en Argentina, permanecería varias semanas en top 1 en el char general de radios. Y para el evio de muchas personas, la cantante de Poco Poco está retomando su carrera en el lado personal. Pues a pesar que ha sacado grandes éxitos, entre ellos Miénteme con María Becerra, Maldita Foto con Manuel Turizo y más recientemente con Legante en Bar. La cantante está volviendo a los escenarios, siendo el claro ejemplo el mes de octubre. Ya que luego de más de un año alejada de cualquier escenario a causa de la pandemia, la cantante volverá a encontrarse con todo su público. Dando así un impactante espectáculo en vivo en el Parque de la Cascada, en la ciudad de Posadas Misiones. Sorprendiendo a más de una persona, ya que después de este mismo evento, la cantante se irá de fiesta con algunos amigos suyos y también su hermano Fran. Pero dime, ¿tú qué opinas acerca de todo esto? Déjame tu opinión aquí abajo en la caja de comentarios. Si quieres saber más acerca de Tina Stwistle y lo que pasa continuamente con ella, y cuando anunciará su colaboración con Lali Esposito. Te recomiendo que sigas a este canal, como también dejes tu like, para que así sepas en todo momento qué pasa con la gran Lali Esposito y también la gran Tina Stwistle. Mi nombre es Carto y nos vemos hasta el siguiente video. Adiós.